Música ¿A qué edad empezaste, Carlitos? A los 10 años. 10 años. ¿Quién te trajo? Mirá, ahí en ese diciembre descubrí el golf ahí en una cancha, en potrilo que tenía al lado de la cooperativa General Pueyrredón y los flacos aparecieron con un par de paros, varas de madera, qué sé yo. Y yo digo, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, eran chicos más grandes que la edad nuestra, como después José Lorenz, otro chico que nos enganchamos. Y yo, bueno, es el golf acá, qué sé yo, vamos ahí de Cádiz y nos ganamos unos pesos. Puta, qué puta, qué bueno. Y yo, ¿puedes ir con ustedes? ¿Cuándo van? Y me dice, bueno, vamos mañana. Por ejemplo, era, qué sé yo, martes de la tarde. Y aquí era, ¿de dónde salimos? Rondó y Gaboto, listo. Ahí estaban los Duterovich, Balastro, Plácido, Alberto después, el sobrino. Bueno, le invité a algunos, decía, a los Andrés, después de encontrar. Bueno, vinimos acá y curiosamente, este... Subiré un poquito ahí. Curiosamente, pasó que Checo no me pidió el tutor, porque esos chicos que eran aglianos, colorados y penici eran más grandes, entonces, yo, con el tutelaje de ellos evité la visita de mi papá o mi mamá. En realidad, yo no sé si mi mamá, no creo que hubiera venido, así que me hubiera salvado si me pedía que venga mi mamá, pero acá seguimos. ¿Qué hacía tu papá? ¿A qué se dedicaba? Mi papá, bueno, yo cuando era muy chico, después mi mamá se casó con Luisiano Antonio, una persona bárbara, y ahí tengo tres hermanos, que son Agustín, Carmelo y Mónica. Y somos muy unidos, la verdad, y Carmelo y Agustín fueron acá, y Carmelo también trabajó en la secretaría acá del club. Y bueno, lo más lindo es que siempre seguimos muy juntos y unidos en todo este camino. ¡Qué bueno! Y todo, bueno, de alguna manera está vinculado al gol, también mi cuñado juega, así que... Llegamos aquel primer día, llegaron al club, ¿sabías de qué se trataba o era una experiencia totalmente nueva? No, absolutamente nueva, o sea, una vez que llegamos, llegamos caminando temprano, yo creo que hoy, ocho menos cuarto, ya estábamos acá, y entonces me dieron una clase de relámpago, los Cádiz de arriba, para cómo cargar la bolsa, básicamente, y los Cádiz de arriba eran un grupo selecto que estaba en la casilla actual de palos, ahí estaba Checo, el Master Cádiz, y bueno, me recibió, anoté todos los datos, y me dieron esa clase de relámpago de unos pocos minutos, y después, bueno, me dicen, bueno, ahora andaba abajo. Acá le decían arriba, en esta casilla, y abajo le decían, estaba el grueso de los Cádiz, arriba había unos diez Cádiz que daban una contraprestación de mantenerla limpia, juntar los papelitos, para estar allí, era lindo, porque está cerca de ti, está cerca de los jugadores, tenés posibilidad de moverte, en fin, todo eso lo descubrí después, que se podía hacer eso, y allá no se podía, aunque estábamos muy bien. Entonces fuimos abajo, temprano también, y abajo era una casa muy linda, inglesa, una casilla muy linda, inglesa, en el cuarto de manzana, donde estaría la confitería, está muy famosa ahora que está ahí en la esquina, en Formosa y Alem, ese cuarto de manzana, tenía allí esa casilla de Cádiz, y ahí el Master Cádiz era Victorio, Victorio Massa, que era el cuñado de Checo. Entonces había un montón de bancos, bancos largos, aquellos tradicionales bancos largos, y donde todos los Cádiz estábamos sentados muy ordenadamente, bajo las sombras, porque eran siempre verdes muy lindos, teníamos acceso a leer unas revistas, qué sé yo, el Paturucito, el Ganero Solitario, el D'Artagnan, era una maravilla, porque era difícil acceder a eso, los socios llegaban y nosotros aprovechábamos para leer. ¿Época de uniformes ya? No, no, no era época de uniformes, ya se había, esa época había pasado unos pocos años antes. Así que estábamos ahí una cantidad de, yo creo que unos 120 K más o menos, todos muy ordenados y con una disciplina extraordinaria. Tenías posibilidad de moverte, ibas al baño, qué sé yo y todo eso. ¿Por qué tanta disciplina? ¿Cómo se manejaba eso? No, era porque era natural, no se forzaba nada, había una, venía, eso era una secuencia de lo que venía sucediendo y nadie iba ahí a hacer lío. Cuando alguien se hacía alguna situación, alguna travesura, lo mandaban a unas piedras que había del lago de Alén y se les decía que lo mandaba a pescar cangrejos por una hora, dos horas, después volvía. Sí, era cuando algunos se mandaban a una macanita, alguna travesura, como decís, lo mandaban a pescar cangrejos. Así que nadie quería ir a pescar cangrejos, entonces, porque en ese tiempo vos ya tenías imposibilitado de salir a trabajar, ¿no? Hablando de salir a trabajar, tu primera salida, ¿cómo fue? Bueno, entonces, yo fui esperando y porque, bueno, de repente, uno llevaba algo para comer y yo no estaba organizado, pero tenía tanta adrenalina que no me importaba y como a eso de las 5 y cuarto de la tarde, mandan Cádiz de abajo hacia arriba, que en realidad creo que es inverso, pero era así, de abajo hacia arriba, de a 10 Cádiz, porque el checo quería tener los Cádiz listos para cuando la gente venía a la demanda tenerlos listos ahí y ya sacarlos a trabajar. Bueno, cuando eran esa hora ya quedábamos pocos y unos 10 o 12 y por un teléfono interno que ellos tenían con Vittorio, el checo pide a unos Cádiz y Vittorio manda a todos. Con lo cual estaba la posibilidad latente de ir arriba y ver si podía salir alguna changa, que yo no tenía, sinceramente no tenía mucha idea más allá de lo que había visto con los chicos en el potrero y acá no había visto nada. Entonces fuimos arriba y bueno, pasó un minuto, vienen dos, qué sé yo, van saliendo, cuando quedaban unos 4 Cádiz alrededor de las 6 de la tarde, vienen dos chicos rubios que me acuerdo siempre, contra el sol así yo los veía, veía todo, porque yo estaba ansioso de ver que me llamaran y los chicos venían con una red, la famosa red de pelotas, una red de pescadores con pelotas y 4 o 5 palos sueltos en la mano, eran dos rubios, ponerle 20 años. Entonces el checo me llamaba a mí y yo tenía el 209, era mi primer número, después fui el 107 y el 37, nunca me dieron para abajo, era como acceder al 3, al 4, nunca llegué, ahí me acuerdo que estaba Lalo Castro, que era un tremendo jugador, muy bueno de los chicos y él tenía 3, pero después arrancaba del 20, entonces eran los iniciantes, los de segunda y los de primera que tenían los de abajo de 100. Bueno, lo sigo, llegamos atrás del ligustrín, donde está el ligustrín hoy, del tinglado de paja, está la ligustrina, y era una hora donde la gente, bueno, en realidad las familias se instalaban después de que terminaban los colegios, y la gente venía 3 meses por año, acá había 4.000 socios, llena las terrazas, llena la cancha, era una cosa impresionante, pero todo esto yo no tenía magnitud exacta, pero eso pasaba. Entonces, yo me acuerdo que era una fila de gente ahí que veía, esos chicos se ubican ahí y empiezan a, tiran las pelotas, y la idea era tirar hacia el Tiddle, entre el Port Arthur y el Tiddle 9, esa línea, ¿no? Bueno, entonces ponemos las pelotas, las cuento, 25, me contaba, me dice 25, tiqui, 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 25, bien. Bueno, andaba abajo ahí, qué sé yo, y listo, nada más, no me dijeron nada, suponían que yo sabía, no sabía nada. ¿Cuándo entró la cancha de las pelotas? Entonces, lleno de Cádiz, lleno, había 20 personas tirando pelotas, y obviamente creo que en aquella época había un poquito más de margen de error en jugadores normales que ahora, que los palos lo ayudan, con lo cual era un zafarrancho extraordinario ahí abajo. Bueno, el tipo me hace unos fines, estos chicos, macanudos, y de repente escucho un ruido, me imaginé que era la de Eris, pero no vi nada, porque no tenía ni idea de cómo era el vuelo de la pelota. Claro, claro. Entonces, yo me quedé helado, porque estaba el ruido y no había pelota. Bueno, wow, dije, qué problema. Entonces, de repente, bueno, veo una más o menos, escucho un ruido, la voy a buscar, y el Cádiz que estaba al lado me dice, esa es mía, digo, a la mierda, ¿y cuál es la mía? decía yo. Bueno, la cuestión es que en una serie muy errónea, en cuanto a que yo no tenía noción del vuelo y no podía encontrar las pelotas, me llama de repente, algunas había levantado, pero yo sabía contar. Entonces, cuando cuento, me llama para volver, y yo tenía 11 pelotas. Con lo cual, digo, 11 pelotas, tiramos 25, bueno, debo y despedida, pensaban a tres mismos. Yo no quería subir la loma, la verdad, porque uno no sabía cosas, pero la matemática no estaba dando bien. Entonces, bueno, subo tímidamente, y los chicos estuvieron extraordinarios, porque cuando ven 11, también, no hacía ni falta contarla, entonces, en vez de malestar, de molestarse, tenían derecho a renegar de la situación, esos me dijeron, vamos a hacer una cosa, cuando la perdamos todas nos vamos. No, fue algo, bajé la loma con una motivación, y me decían entre mí, todas las que vea son mías. Claro. Claro, si son, no son, estas mías, estas mías, estas mías, bueno, estas mías. Y con esa estrategia, logré mejorar de a dos o tres, llegué a 15, 19, y terminé la práctica con 23 pelotas. Yo creo que todavía le dejé dos a alguien, pero por lo menos salvé la ropa, ¿no? Así que los chicos contentos, porque de una situación que iba a ser una tarde mala para practicar, lo lograron terminar decentemente, y yo también. Bueno, juntamos todo, caminamos hacia... Caminamos a la casilla, en piros palos, había un ticket que era la tarifa, pero además de la tarifa, que era ponerle... Yo no sé la plata, pero eran ocho pesos, ¿no? Y después se daba la propina, que la propina era mucho más importante que la tarifa. Bueno, muy clásicos los chicos, billetera, bolsillo atrás, abren la billetera, yo miraba lo que la tenía justo enfrente, y saca uno, dos, tres billetes flamantes de 10 pesos. No sé de qué pesos eran, pero era un dinero importante para la época, porque se ganaba bien, los chicos ganaban bien. Y yo, bueno, dije, guau, y me los da. Bueno, Tomás, la propina, gracias, qué sé yo. Guau, dije, 30 pesos más ocho del ticket, cobro el ticket, que chicos me lo paguen. Y voy caminando hacia Almafuerte, ya saliendo, y después de ahí llego a Alem, que eran unos pocos metros. Pero cuando llegué a Alem, empecé a correr. Empecé a correr y me parecía Faresgan, era flaquito, imagínate lo rápido que era. Y corrí las 11 cuadras hasta Juan B. Justo, un tiempo, para mí, rico, porque yo no me di cuenta de nada, pero sabía que iba a raro. No paré nunca de correr. ¿La emoción te llevó? Después, llevo a Cabildo, que era la calle de casa, tres cuadras más. Y 180 metros a la izquierda estaba la casa materna, con lo cual, abro la puerta del pasillo, eran ponerle ocho menos cuarto. Abro la puerta del mosquetero, que me acuerdo bien las casas que tenían en el mosquetero, ¿no? Y justo ahí nomás estaba donde estaba a esa obra, donde estaba muchas horas de de su vida, preparando la comida, ¿no? Sobre la mesada. Y le digo, mirá, mamá, lo que gané en el golf. Fue muy lindo. Y después de ahí vino el primer objetivo que estaba cumplido, de ganar un dinero para ayudar en la casa, pero vino el amor, vino el amor por el golf, el amor por los compañeros, por la amistad que yo veía que se podía hacer. Y después descubrimos un caño de luz y le empezamos a pegar a los coquitos y después por hacia adelante, Ferus se me regaló un palo de madera, un nibli, que uno hacía de todo con él. Y ese ballestero empezó con un fierro trello, con un exploder, así que imagínate, no llegaba nunca. Sí, fue lindo y ahí fue el tiempo de... ¿Quién te vio condiciones? Cuando empezaste a practicar y estar en un mezclado. Bueno, yo creo que... Porque eras muy chico. Yo mismo me vi enamorado del asunto y traté de... Pasa que era muy difícil conseguir palos, ¿no? Claro, me imagino. Entonces me acuerdo que Aldo Rocco me hizo uno, con un fierro, con una cosa, me hizo uno, soldó una cabeza ahí en una vara, pero no en una vara, era un caño, bueno, muy complicado. Pero después quedó, porque si le pegaba eso, después podía mejorar. Y bueno, otra cosa que era difícil, gradualmente uno iba adquiriendo conocimiento y con algunos muchachos, como Mario Binari, que me quedaba en el Duro Martínez, Merengue, José Lorenzo, esa generación, donde nosotros grabamos un espacio para jugar en el Parque Prima Besi que no tenía la cantidad de gente que hay hoy porque no hubiéramos cometido algún problema. Porque los pilotos iban para todos lados. Se habían hecho cuatro hoyos y era nuestra cancha, ¿no? ¿Alguna vez, me viene a corazón, cuando yo empecé con el programa en los primeros tiempos, lo vi a Eduardo Romero bajarse de su auto e ir a jugar con los chicos al Parque Prima Besi? Porque le gustaba eso, lo hacía de corazón. Sí, claro, nosotros por muchos años, yo creo que el Parque Prima Besi fue una... Simone, me acuerdo de enero, Simone, el flaco jugaba bárbaro, Lalo también, Lalo Castro, bueno, después Merengue, todos los que te nombré, Quique Mústico, Trento, Quique Mústico, era una pasión que nos había agarrado, con los pocos elementos que teníamos de palo y pelota, pero nos lo prestábamos, alguno consiguió un fierro 6 y bueno, ahí íbamos con eso, y también las termas Huisco, Huisco, se había armado una cancha, había cuatro manzanas, entonces ahí teníamos espacio para darle también duro porque el espacio lo permitía, ¿no?